Música Nada mejor que empezar a investigar por casa Aunque es difícil ver con ojos nuevos Lo de todos los días El barrio creció Tengo nuevos vecinos que abrieron un kiosco Hay más autos, más motos Hay ruido por todos lados, todo el tiempo Aunque la plaza está linda Parece que la cuidan Los espacios que habitamos se diferencian por sus formas de organización social, política, cultural y económica Hay sectores urbanos donde la población se agrupa en construcciones continuas Mientras que en las zonas rurales la gente vive más separada Música Lo urbano se asocia con la ciudad Y lo rural con el campo Música Ciudad y campo se diferencian por las actividades económicas Y por el acceso a servicios como electricidad Teléfono, transporte y caminos En las zonas rurales Las tareas económicas son El cultivo, el cuidado de animales La recolección de miel O madera de bosques nativos Música En las ciudades Las actividades económicas Están relacionadas con el comercio La industria Los servicios públicos Y la administración del Estado Música ¿Qué pasa en Chaco? Chaco tiene un poco más de un millón de habitantes La mitad vive en el departamento San Fernando Que abarca Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas Música Los resultados del Censo Nacional 2010 Muestran que Chaco ocupa el décimo lugar Entre las provincias más pobladas del país Música En todo el mundo Las ciudades fueron creciendo en forma constante Pero a partir del siglo XX Se produjo un acelerado proceso de urbanización Algunas causas de este crecimiento acelerado fueron El traslado de pobladores rurales A las grandes ciudades En busca de trabajo o educación El avance de lo urbano sobre lo rural Con la instalación de nuevas fábricas y comercios Música Un ejemplo del crecimiento Son las megaciudades Que superan los 10 millones de habitantes Están en varias partes del mundo Y nos dan una nueva perspectiva de la ciudad Música En nuestro país Buenos Aires es la provincia más grande De cada 3 argentinos Uno vive en Buenos Aires En esta provincia se realizan Las principales actividades económicas Y de administración del Estado Por eso Es el mayor centro poblacional De la República Argentina Música Música No sé si podría acostumbrarme Vivir en otro lugar que no sea mi ciudad Música Las ciudades son creaciones complejas Crecen y reflejan los cambios políticos Económicos Históricos Y sociales De las comunidades Música En nuestra región Se fundaron ciudades En distintos momentos históricos Corrientes Con más de 400 años Es una de las más antiguas Es una de las más antiguas De Argentina Resistencia Tiene 133 años Y una planificación urbana Diferente Sin embargo Hoy en día Las dos ciudades Enfrentan problemas similares Música En las últimas décadas Corrientes y resistencias Se expandieron por necesidades De la población Ese crecimiento De los espacios urbanos Trajo varias consecuencias Desde desigualdades sociales Hasta la destrucción Del medio ambiente Música Yo vivo en una ciudad Música Donde la prisa Del diario trajín Parece un film De Carlitos Chaplin Aunque es incomicida Yo vivo en una ciudad Que tiene un puerto en la puerta Música Que loco pensaba en mi barrio Si nunca le presto atención Para contarle sobre nuestro barrio A alguien que no lo conoce Usamos la descripción Describir Es utilizar el lenguaje Para contar y explicar Cómo son las personas Los animales Las plantas Las cosas que están cerca nuestro Por ejemplo Qué colores hay Qué olores Cómo son los sonidos Los tamaños de las casas Y las texturas Música 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 Música